Fluidia, diseño sin límites. Fluidia es el hormigón autocompactante de melón hormigones. Un hormigón de alta tecnología que suprime la obligatoria faena de compactación. Se caracteriza por ser un hormigón altamente trabajable, no requiere energía de vibrado y es de fácil colocación. Su propiedad autocompactante facilita la terminación superficial. Suprime la mano de obra de concreteros y vibradoristas, por lo tanto existe una reducción importante en los tiempos de construcción. Obteniendo como resultado una mayor productividad y rendimiento en obra, lo que aumenta la rentabilidad de los proyectos. La formulación y fabricación de Fluidia responde a los requerimientos particulares de cada aplicación y especificaciones técnicas indicadas, lo que garantiza un resultado de excelente calidad. Fluidia entrega grandes beneficios a la industria de la construcción, permitiendo Industrializar el proceso productivo de la obra, reduciendo los tiempos y plazos de entrega. Facilitar la colocación de hormigonado. Disminuir los puntos de descarga. No necesita vibrado, por lo que disminuye la mano de obra, eliminando vibradoristas, equipos de compactación y ruidos asociados al vibrado. Esta nueva tecnología de hormigones autocompactantes asegura la sencillez de puesta en obra con resultados excepcionales, permitiendo realizar de forma simple y mucho más flexible faenas de hormigonado complejas. Fluidia. Diseño sin límites.